En tiempos de verano a todos nos gustaría poder relajarnos por unos minutos, o bueno, mejor por unas cuantas horas. Y una de las mejores formas para poder hacerlo es con las piscinas. Si nos relajamos en cualquier piscina que se puede decir que son comunes como esta, solo imagina que tan relajados o cómodos vamos a poder estar cuando conozcamos piscinas así de asombrosas como las que te voy a presentar en este video, ya que no solo son increíbles por su gran diseño, sino que también por los lugares en los que se encuentran, los cuales hacen que estas piscinas sean únicas en el mundo. Por estas razones y muchas más, hoy te presento 5 piscinas más increíbles del mundo. Una de las piscinas que más nos logró asombrar es la que está ubicada en Latinoamérica. Exactamente en Chile, la piscina llamada San Alfonso del Mar es considerada la más extensa del mundo. Se encuentra en uno de los complejos hoteleros más importantes de esta región y cuenta exactamente con un kilómetro de largo, así como 3 metros de profundidad. Gracias a que puedes disfrutar de su gran tamaño y aparte de unas vistas a la playa única, se convierte en uno de los hoteles principales por los turistas. Tan solo escuchar los litros que se necesitan para poder llenarla nos hace quedar asombrados. Esto es porque se necesitan 250 millones de litros de agua salada, los cuales provienen directamente del Pacífico para poder llenarla. Fue inaugurada en el año 1993 y su construcción se tardó un poco más de 5 años. Personalmente 5 años me parecen algo poco para esta construcción tan asombrosa. Singapur es uno de los países que puede presumir de todo un poco, ya que cuenta con increíbles hoteles en cada ciudad, de los cuales muchos resaltan por sus asombrosas construcciones. Y uno que pelea por ser el hotel más visitado de este país es el Hotel Marina Baisaz. La razón principal por la cual a las personas les encanta poder hospedarse en este hotel, es por la gran piscina que tiene, la cual se encuentra en la parte superior de las tres torres que conforman el hotel. Estas torres cuentan con 50 plantas cada una y 200 metros de altura. Solo con esto ya te podrás dar una idea de las asombrosas vistas de la ciudad que se pueden obtener a esa altura. Tanto la piscina, la cual cuenta con 150 metros de largo, así como la terraza que la acompaña de 340 metros de largo, convierte este hotel en uno de los preferidos para las personas que aman la fotografía. Ya que las imágenes que puedes capturar en este lugar, te aseguro que no las vas a poder encontrar en ningún otro sitio. Y esto es porque esta piscina llamada Sky Park es una de las más largas del mundo. Sin duda que la experiencia de nadar a 200 metros de altura a muchas personas les puede llegar a provocar vértigo. Una de las piscinas o albercas que más resalta en este top es la siguiente. Pero no por su tamaño o profundidad. La razón por la cual es que resalta sobre las demás es porque esta piscina ubicada en Tailandia, específicamente en el hotel Isla de Konzambuy, es completamente roja. Su color tan potente no se debe a ningún tinte que sea peligroso o que pueda perjudicar tu traje de baño. Este efecto sucede gracias a la combinación de mosaicos de vidrio, color naranja, rojo y amarillo. De esta forma provocando un efecto óptico increíble. Uno de los momentos en los que la puedes disfrutar más es por la noche, ya que las luces transforman a la piscina en un espectáculo deslumbrante. Aparte de la gran experiencia de poder nadar en agua completamente roja, también vas a poder disfrutar de vistas asombrosas, ya que se encuentra a unos metros de la playa. La piscina cubierta más grande del mundo no se ubica en otro lado más que en China. Este complejo mide un poco más de 300 metros de largo y 100 metros de ancho. Es por esto que la construcción se tardó muchos años. La temperatura de este complejo por lo regular se mantiene a 30 grados centígrados. Una de las cosas más asombrosas es que el techo es color azul cielo y tiene incluso hasta nubes. Esto para tratar de simular que estás viendo el cielo a sus colores naturales. Así estés siendo mucho frío afuera del complejo, tan solo al entrar vas a poder sentir la temperatura del lugar muy alta. Y para esto tienes una piscina de más de 300 metros. La principal atracción que contiene esta piscina es una especie de volcán artificial el cual erupciona provocando unas pequeñas olas. Si no eres tanto de playas, una de las opciones más recomendables y con la cual te aseguro que vas a estar muy a gusto, la vas a encontrar en Naboo Ahing Garden Hotel en Bali. Este lugar se caracteriza por tener extensas piscinas, así como de distintos niveles y bordes infinitos o normales. La razón principal por la cual nos pareció increíble es porque en cualquier piscina que elijas, vas a poder disfrutar de vistas increíbles y las cuales te aseguro que no vas a encontrar en otro lugar, ya que estarás rodeado de colinas muy pequeñas, así como también de mucha vegetación. Y lo más importante es que vas a poder disfrutar de las vistas del antiguo templo Purapenatarandalemsegara, situado muy cerca de este lugar. En cualquier habitación en la que te hospedes, vas a poder contar con una piscina de lujo la cual se integra perfectamente al paisaje. Y si no me crees, solo tienes que ver este pequeño video. Cada vez sorprende más la cantidad de lugares asombrosos que existen, y de los cuales aún no sabemos absolutamente nada. Así como estas, existen muchas piscinas más, como puede ser la más profunda del mundo, o la que simula al mar, entre muchas más. Pero eso ya lo podremos ver en otro video como este. Mientras piensas en qué piscina es la que vas a ir a visitar en tus próximas vacaciones, déjanos saber en los comentarios cuál es la que más te gustó, o si en todo caso no te llamó la atención ninguna. Esperamos poder entretenerte unos cuantos videos más. Y esperemos que el video haya sido de tu agrado. Y si es así, solo déjanos saber que te gustó suscribiéndote y dejando un like. Apreciamos que hayas visto el video, y esperamos verte pronto aquí de nuevo. Muchas gracias, y hasta la próxima.